Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal, eh, Luxerdos, y estamos en un episodio que nos encontramos aquí en mi serie de Minecraft Hardcore Ya sabéis, esta serie en la que si, pues, me pegan, eh, muero automáticamente Así que, si me pegan, ¿sabes? Si me matan Entonces, na, ya sabéis que en los anteriores episodios estuvimos tratando de conseguir buenos encantamientos para lo que vendrían a ser los aldeanos, ¿vale? Ya sabéis que tema encantamientos es bastante chungo de conseguirlos, ¿vale? Es bastante tedioso Yo creo que es de las cosas que a mí no me terminan de gustar O sea, me lo paso mejor mirando madera que haciendo esto, la verdad Pero, bueno, es algo que, pues, se tiene que hacer, ¿no? Si y al cabo, las primeras veces que lo haces, tal vez sí que mola un poquito más, pero, uff Llega un punto en el que dice, madre mía, ¿sabes? Me da palo hacerlo Pero bueno, se tiene que hacer, ¿eh? O sea, no hay opción de hacer otra cosa, la verdad O sea, es hacer esto o te quedas sin encantamientos Lo que nosotros decidamos, y yo no quiero quedarme sin encantamientos, evidentemente No sé si alguno de vosotros no es de aldeanos, así Para conseguir los encantamientos o para conseguir herramientas de diamante y tal Pero si no los tiene, le recomiendo que los intente conseguir, ¿vale? Porque no es tan complicado, de hecho, vosotros mismos en la serie de Minecraft Hardcore Habéis visto como los he ido cogiendo y tal Así que no me parece tampoco tan excesivamente difícil, ¿no? Yo simplemente os recomiendo que los tengáis cerca de casa o en una zona aparte para ellos Y que tengáis una forma en la que podáis conseguir esmeraldas, evidentemente Pues yo que sé, una granja de caña de azúcar Una granja de mobs, por ejemplo No sé, puedes hacer muchas granjas para conseguir esmeraldas, la verdad Aquí no hace falta que te las vaya diciendo yo una por una, evidentemente Pero yo creo que hay suficientes, créeme Hay suficientes para saciar tus ganas de construir granjas, ¿eh? Ojo, reparación, 20 esmeraldas, no me convence Me parece muy cara, la verdad Protección 1, 6 esmeraldas, ¿qué? Protección 1, nada, protección 5 sería carísimo Va, disparo múltiplo 1, nada Telita, ¿eh? Los encantamientos Que claro, hablando de encantamientos Una de las formas de conseguir experiencia es usando botellas de experiencia de XP XP bottles Y me parecen bastante tristes las botellitas, ¿eh? O sea, yo creo que te deberían dar muchísima más experiencia de la que te dan Porque de verdad son muy, muy tristes, tío O sea, cuestan de conseguir si las consigues explorando Pero si las sacas de un aldeano también, tío O sea, es una mierda Tal cual, ¿eh? Tal cual Si las consigues de un aldeano dan pena Si las consigues explorando también O sea, no te sale rentable en ninguna de las dos No es como que digas Bueno, es que si las intercambias con un aldeano entonces ya tiene más sentido No, no, es que no tiene sentido tampoco, o sea La poca experiencia que te dan por una esmeralda Prácticamente que te dan más Por el simple hecho de comprarle, ¿sabes? Y es como, madre mía Madre mierda Vale, y claro El tema sin encantamiento es el mending Una de las cosas que no entiendo es por qué el arco no puede tener Infinity y mending a la vez Me parece como que No sé, tío Hace el juego más pesado O sea, una tontería, la verdad Hace que el juego sea más lento aún, ¿sabes? Y es como, joder, tío Yo, o sea, el arco Entiendo que lo hagan para que la gente no abuse del arco de una forma espectacular Porque el arco está bastante chetado Pero es que la gente va a abusar igual, ¿me entiendes? Entonces, no sé Simplemente una observación Yo pondría reparación para el arco, sinceramente, ¿eh? Pero bueno Y decís, tal vez no tiene mucho sentido Pero bueno, es que tampoco tiene sentido que un arma se repare con experiencia O sea, no O sea, el juego Minecraft no es un juego realista, claramente Y si en este ámbito no sirve O sea, no sigue la coherencia, ¿no? No sigue la vida real Pues tampoco lo va a seguir con el arco, ni mucho menos Así que nada Vamos a seguir viendo qué encantamientos hay Y telita, telita Porque siempre nos puede salir un eficiencia 5 y tal Pero si me lo dan por 50 esmeraldas Yo no lo voy a aceptar O sea, no voy a aceptar un eficiencia 5 por 5 Por 50 esmeraldas Porque me va a dar algo, la verdad O sea, conseguir 50 esmeraldas ahora mismo No tengo granja de caña de azúcar No tengo nada Así que lo encuentro bastante difícil, ¿sabes? Esto no es mi survival Aunque sí que me podía hacer una granja de esmeraldas Que eso es una opción, por ejemplo Una granja de esmeraldas aquí de chill Podría hacerla perfectamente, la verdad Bueno, granja de esmeraldas Ya sabéis, la granja de esmeraldas es una granja de raids Lo que hace es Spawner los pilasers con Con la bandera esta Y una vez los spawneas Pues que mueran automáticamente con tridentes Esos tridentes como que el juego interpreta que los has matado tú Aunque los hayas matado automáticamente Interpreta que los has matado tú Te dan la experiencia Y también el encantamiento, ¿no? De raids, por así decirlo Así que, pues te llevas el efecto de raid Y empieza la raid Y empiezas a producir esmeraldas como un campeón Y de eso va la granja de raids O granja de esmeraldas, como le queráis llamar Yo tengo un admisurbial Por si estáis interesados Tengo un tutorial de cómo hacerla y tal Y, pues no sé Si queréis pasaros Pues siempre podéis Ir a mirar el vídeo Pues telita, ¿eh? Porque llevamos solo un aldeano Y este aldeano no me ha dado nada interesante Me está apareciendo este aldeano en concreto Bastante sad, ¿eh? Bastante triste Me podría haber dado Yo qué sé, tío Algo... Joder, es que llevo aquí ya un buen rato, ¿eh? Puñetazos, dale Otra vez Puñetazos, puñetazos Que te voy a dar Atracción, venga Sí Ahora intenta ligarme Eh... Vale Nada, estantería Nada, nada Basura, 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 basura Estantería Buah Lo estoy flipando bastante La verdad, con este aldeano me está sacando un poco de quicio Buah, no me vas a dar nada, de verdad De verdad que voy a estar un episodio entero para ti No me vas a dar nada guay No sé, tío Eficiencia 5, va Ahora Ahora, ahora, ahora No Especto Igneo 2 Lamentable Vale Eh... Nada Bueno, pues no sé, gente Es que tampoco se me ocurre ningún tema de qué hablar A ver, también hay que decir Hoy, rompible 3 37 esmeraldas Bueno Si hubiera sido Eficiencia 5 No lo hubiera cogido tampoco, la verdad Pero bueno, también hay que decir que llevo desde las 9 Eh... Comentando Grabando Así que Si ahora son las 4.40 Pues estoy bastante cansado ¿Sabes? Entonces... Nada Simplemente tened en cuenta eso, por favor Espero que se me note Energético ¿Sabes? O sea, que no se me note como Bueno Eh... Estamos aquí Vamos a seguir aquí Matando al aldeano Vale, espero que al menos Se me note un poquito Un poquito vivo Que sí que es verdad que me ha pasado que me lo habéis dicho, ¿no? En algunos episodios de Prison Oye, se te nota muy apagado O... O en series que las he grabado seguidas Oye, en este vídeo Eh... Te encontrabas bien, tío Porque... Te nota un poco... Un poco mal ¿Sabes? Y es como... A ver, mal no estoy Estoy cansado Es una realidad It's a reality Pero creo que nunca he grabado tantos vídeos como ella O sea, nunca he grabado tantos vídeos seguidos La verdad En plan, tanto tiempo comentando seguido No recuerdo yo haber hecho tanto tiempo, eh La verdad De... O sea, yo ahora ya llevaré más de 8 horas, eh Comentando tranquilamente O sea, si me he despertado a las 9 O sea, si me he despertado a las 8 Me he puesto a comentar a las 9 Son las 4 Bueno, a las 4.40 O sea, prácticamente a las 5 De 9 a 12 hay 3 horas 3 más 5 Ah, vale Aún no tengo 8 horas Bueno, pero las voy a hacer 8 horas comentando Y seguidamente, ¿sabes? O sea, que no es que sea... Claro, no me digáis aquí No, claro Hay gente que hace especial 12 horas cada día Bueno Pero no están hablando constantemente, ¿sabes? En cambio yo, pues... Bastante seguido Evidentemente no puedo estar hablando constantemente Porque tengo que respirar Pero... No sé Si veis los cortes Mayoritariamente No hay un intervalo de tiempo Demasiado exagerado Entre corte y corte, ¿sabes? Entonces... Es un poco la prueba que tengo Para demostraros que realmente Sí que estoy comentando seguido Y... Joder, tú Tengo que hacer 20 episodios Y hay 20 30 Y este es el número 20 Bueno Not bad, not bad Aún me queda... Aún me queda bastante, la verdad Aún me queda bastante Me voy a morir La verdad Se me quedarían como... 2 horas Sí, 2 horas Tranquilamente 2 horas y media o así Oh my god Venga Vale Estos dos Que hagan lo que tenga que ser Que... Lo que tengan que hacer Perdón Y... Vale Poco a poco Gente, poco a poco Esto me mira con cara de ¿Qué te pasa, no? Que... Con cara de Necesito amor Necesito patatas Tírame patatas Porfa Esa... Esa es con la cara Es con la cara que me ha mirado Vale Composter Nada Nada, nada, nada Voy a volver a colocarlo Es que me está poniendo bastante nervioso, eh Nada Vale Ha cogido el de esto Quiero patatas Nada patatas o trigo Lo que tú quieras Patatas o trigo Trigo no Vale, quiero patatas Vale Ojo, eh Ojo, ojo Se vienen patatas Se vienen patatas Remolacha, tío Remolacha Y me ofrece remolacha Si es que hay que ser Hay que ser Desgraciado, tío ¿Quién quiere... ¿Quién quiere remolacha? Por aquí no he visto a nadie Que quiere remolacha Yo tengo remolacha No la tengo Pues para qué voy a aceptar eso Que creo que ningún mob Te da remolacha, eh Yo creo que debería haber algún Que otro mob Que te dice la remolacha Porque... No sé Los zombies, por ejemplo Te dan patatas Te dan zanahorias Pero remolacha No No sé Yo creo que sí que debería haber Algún que otro Que te dé ahí Una buena remolacha ¿Sabes? Que digas Vaya remolacha ¿Qué te ha matado tú? ¿Qué te ha matado tú? Ufff Estés ahí matando zombies Y de repente uno te dé remolacha Y dices Ufff Que remolacha por favor Vale Vamos a guardar esto Perfecto Pues me está empezando a gustar Como está quedando el mundo, eh La verdad El Minecraft Hardcore este La verdad es que Bueno Minecraft Hardcore El mundo Hardcore Me estaba empezando a gustar bastante La verdad Y esto me hace gracia Porque todo esto Lo estoy grabando Sin ni siquiera Porque yo dije Oye chicos Cuando termine la serie Gente Cuando termine la serie Lo que voy a hacer Va a ser una encuesta Preguntando si queréis Que continúe O que lo deje Y ni siquiera he hecho esa encuesta Y ya estoy siguiendo Ya estoy grabando aquí 30 episodios ¿Sabes? Entonces Espero que salga el resultado De que sí que queréis más Porque si no Esto va a ser Una liada Pero brutal, eh Tendré que ir yo Con mis multicuentas A votar A votar Que quiero que siga Porque si no Esto no No sale delante ¿Te imaginas Hacer una encuesta? Y manipularla Tú mismo En plan Hacer todas las votaciones Por favor Bueno Este chaval No me está dando El encantamiento De papas, eh Yo quiero papas Señor Quiero patatas Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga A ver que encantamiento Me das Deja de empujarlo, tío Madre mía El otro Que egoísta, eh No deja de empujarlo Voy a matarlo Con mi espada Patatas Patatas Sí Patatas Vámonos Vámonos Pues nada Yo ya Me puedo ir Me puedo ir Ya ya no Yo ya no tengo Nada más que hacer Vamos a ver tú Feo Feo Necesito Que me des Un encantamiento Que me ofrezcas Algo interesante ¿Vale? Feo Venga Colocamos un material Por aquí Perfecto Y nada 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 Venga, va Antes de terminar el episodio Pues nada Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Gente Chau Chau Tico